Y bueno chicos, como saben en junio hubo un concurso de skins de Piggy, el cual ya anunciaron los ganadores el 26 de junio, pero gracias a esto hubo un gran drama en todo este concurso, así que yo sé que como les gusta el drama les voy a contar qué sucedió. También les voy a dar mis opiniones acerca de este concurso y pues eso es todo. Ah, por cierto, sé que he estado un poco inactiva en el canal, pero eso se debe a que bueno, he estado un poco enferma, tengo gripa, entonces posiblemente me escuchen más rara o más anfónica de lo usual, así que comencemos. ¿Qué es el concurso de skins de Piggy? Que tiene esto. La problemática principal es que los 5 ganadores son youtubers y ganaron de manera espontánea ganando votos. Esto no tiene nada de malo si lo vemos desde la perspectiva de que ganaron sus votos de manera limpia, pero entonces ¿cuál es el problema? El problema era el momento de votar. ¿Por qué ganaron principalmente los 5 youtubers? Porque al momento de votar, básicamente la página, eso era un caos total. En serio. Cuando ibas a votar, tú lo que hacías era subir y subir y subir y subir y subir y tú veías una cantidad de dibujos infinitos. Habían muchas opciones para elegir y obviamente esto hacía que uno no pudiera elegir de manera espontánea o de manera ¡Ay, me gusta esta skill, la voy a votar! Entonces, al haber ese desorden al momento de votar, no había muchas opciones para elegir y es por eso que ganaron los youtubers. Y en mi opinión, y según la opinión también de mi amiga, esto debió haber sido como mejor organizado. Debieron haber organizado esto mejor porque dentro del concurso habían dibujos tanto en digital como a mano, como hechos en Robles Studio. Y estos tres tipos de trabajos no se pueden comparar entre sí porque obviamente cada uno de este tipo de dibujos toma diferente tiempo de hacer. Digamos que hacer obviamente una skin en Robles Studio y hacer una skin en digital obviamente es diferente, ya que en Robles Studio tomaría más tiempo ya que si quieres hacerlo con piezas originales y no robándote las piezas, pues obviamente eso te va a tomar más tiempo. Ya hablaremos de eso más tarde, porque dibujar digital es un poco más fácil, porque dibujar digital es como que... ¡Ah, pero dibujar a mano! Es por eso que al momento de votar era muy difícil porque un dibujo en digital, un dibujo a mano y un dibujo en Robles Studio no se puede comparar entre sí. Así que yo pienso que esto debe haber sido separado, separar los dibujos en digital con los dibujos a mano, con los dibujos de Robles Studio, para así que la gente pudiera votar de manera más sana y más limpia y pues no sé, que haya más organización. Yo sé que la mayoría de las skins eran a mano porque pues obviamente la mayoría de las personas son niños y mucha gente no sabe dibujar en digital o en Robles, pero hubiera sido este desorden. Lo otro era que para que esto hubiera estado un poquito más organizado, hubiera sido como mejor que hubiera como una preelección, ya sabes, es un concurso, ¿no? Entonces de ese concurso de 4.750 dibujos que había, se podía haber hecho una preelección y que hayan unos finalistas, o sea, digamos, que de los 4.750 dibujos que subieron, hubiera una preelección de, no sé, 50 dibujos. Y que de esos 50 dibujos que quedaron, digamos, del concurso, sacaran los 5 ganadores. Entonces, digamos que si en algún momento te llegaran a preguntar, tú dirías como que, Ay, Wira, participé en el concurso de Piggy y quedé en el puesto número 49 de los 50 dibujos que escogieron. Así las personas no se sentirían tan injustas, porque estamos hablando de que de 4.750 dibujos que subieron solo ganaron 5. O sea, las otras 4.745 personas se quedan sin premios, sin nada y básicamente participan solo por participar. Ahora, el segundo problema de todo esto es básicamente que de las 4.750 dibujos que subieron, solamente la skin que más votos tuvo fue, la skin con más votos ganó con 503 votos. O sea, que estamos hablando de que de 4.750 personas que básicamente pusieron su skin, solamente ganó menos, votaron menos de la mitad. O sea, eso no es nada. A comparación, digamos, del primer evento que fue en 2020, que, bueno, hubieron como 5.500 y pico de dibujos que se subieron en 2020 y de esas, la skin de Batji ganó con mil y algo. Entonces estamos hablando de que sí votaba la mayoría de las personas. Y pues que ese evento fue un evento injusto. En cambio de esto, pues estamos hablando de que el primer puesto no tuvo ni la mitad de los votos. Hay algo que yo no sé. No sé si se podía votar por más de una skin. Porque si estamos hablando de votos, estaríamos hablando de que 500 personas votaron por una y luego votaron por otra y luego votaron por otra skin. Si sumáramos, pues, obviamente la cantidad de votos que tuvieron las 5 skins ganadoras, sí nos daría un aproximado de... Nos daría como un total de 2.500 personas que votaron por las 5 skins. Y digamos que no está mal. Pero si, digamos, se podía votar por más de una skin, pues obviamente los votos dobles no se contarían. No sé si me hago entender, aunque creo que no se entendió. El resumen es que no hubo un voto estable. Aparte de que estos youtubers ganaron por los votos de sus suscriptores. Ahora, el tercero y último problema. Las 5 skins ganadoras, pues, ganaron con alrededor de 500 o 400 votos. Pero el problema de las 5 skins que ganaron es esta skin y esta skin. ¿Y cuál es el problema? El problema con estas skins es que se acosó de robo por parte de algunas personas. Más que todo esta skin. Ya que se les acusó de que básicamente esas personas que ganaron lo único que hicieron fue robar diseños de otras skins y ponerlas en sus skins. Así que, ese fue el mayor problema. Y hubo un drama en Discord más grande. O sea, creo que Minito no los quiere ahora. Porque básicamente se acusó de estas. Y la skin, pues, que más que metió en problemática fue la de este youtuber. Que, pues, es lechero morrazo. Que, pues, este youtuber es el que actualmente le estoy ayudando a hacer las voces de Ann Antix. Pero, pues, mucha gente se está quejando ahora mismo de que esta skin es horrible. Que esta skin es fea. Que no mereció ganar y bla, 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 bla. Y, pues, les voy a ser un poquito honesta. Yo le mostré esta skin a mi amiga y ella me dijo como... Oye, amiga, ¿te acuerdas que te dije que un youtuber me había invitado a participar en sus videos y eso? Pues resulta que está participando en el concurso de skins de Piggy. Mira, ¿qué te parece su skin? Pues, la verdad... Está como rara. Sep. No voy a negar lo que dijo mi amiga. Aparte de que esta skin ni siquiera se mencionó ni cuánto valía, ni cómo se iba a llamar. Nada. O sea, no sabemos ni siquiera qué animal es. El nombre que se le mencionó se llama Glenn. Pero no sabemos absolutamente nada más a partir de ahí. Entonces, mucha gente se está quejando de que, básicamente, esta skin no mereció quedar en el cuarto puesto. Y... Es el primer puesto y... Guerra. Cuestión, guerra. A parte de que le echaron morrazo, se metió por ahí en otro problema porque... Porque... Digamos que el creador de la serie original de Amphit se quejó con este youtuber porque, básicamente, está subiendo los videos. Y se les metió en polémica porque los está resumiendo y... Y eso es tema para otro video. Entonces, Minitum, base a todo este problema, básicamente, nos lanzó a todos por un tubo. Y, básicamente, dijo, no, con ustedes no se puede contar. Yo no los voy a dejar votar. Básicamente, Minitum dijo, ese no es mi problema. Ustedes votaron por esas skins. Ustedes son los responsables de que hayan ganado esas skins porque ustedes votaron por esas skins. A mí no me metan en ese problema. Yo solamente conté votos y ya. Así que, adiós. Minitum, procede a irse. ¡Hasta la próxima! Pues ya volvió y, básicamente, nos odia a todos. Pero es que, en cierta parte, bueno, sí, es nuestra culpa porque nosotros votamos por las skins que ganaron. Pero, al final y al cabo, ¿nosotros qué íbamos a saber de que las skins por las que votamos iban a ser culpadas de robo? O sea, nosotros conocemos a un youtubero, en mi caso. Yo conocí al Echero Morrazo. Él me dijo, oye, ¿podrías ayudarme votando por este skin? Y yo le dije, obvio, porque yo lo conozco, porque sé quién es. Pero yo no me imaginé de que ese skin iba a tener problemas de robo. O sea, uno no se imagina. Tú votas porque, ay, está bonita la skin, pero no porque iba a tener problemas de robo. Las únicas soluciones que podrían haber para este problema sería, la primera opción sería que las skins que fueron acusadas de robo fueran descalificadas. Y que esas skins fueran reemplazadas por los, o sea, digamos, los votos que les seguían. O la segunda opción sería rediseñar las skins, ya saben. Pues básicamente sería que Minitun rediseñara los diseños que ya están. Digamos, por ejemplo, a este cambiarle el uniforme que fue la queja. Y pues a esta pues rediseñarle, cambiarle lo que sería el traje. Ponerle, no sé, que se parezca más al animal que quieren interpretar ahí. Esa sería la segunda opción. Porque pues la primera opción de que fueron descalificados sería muy injusto. Y pues bueno, este es el problema básicamente de todo el problema de las skins. Sé que no lo he dicho, pero quiero felicitar a los cinco ganadores de las skins. Esas skins eran muy bonitas, muy preciosas. Se nota que se esforzaron por hacer este concurso. Cuando salgan las skins, voy a comprarlas, estoy segura. Una mini quejita. Me van a odiar, pero ya lo había dicho antes. Es que, es que ¿por qué todas las skins tienen que ser hombres? ¿Por qué no había una mujer por ahí, no? O sea, todo el Piggy Book 2 está lleno de hombres. Las únicas mujeres son Pandy, las hermanas de Sissy, Willow, Penny, Spidela. Pero digamos que la mayoría de esas skins de Piggy Book 2 están llenas de hombres. Y pues no tengo nada en contra, pero al menos una mujer. Imagínense una mujer guerrera, yo qué sé. O de pronto hay una mujer ahí y yo no la conozco, yo no sé. Y pues esta es mi queja, mi opinión. Les voy a ser honesta, yo no sé esto. Yo iba a participar, pero tuve un pequeño problemita. Entonces no pude participar. Pero bueno, espero que se hayan enterado del chisme. Espero que les haya gustado este video. Déjenme en la caja de comentarios qué tipo de video les gustaría ver. Estaría un poco inactiva en el canal debido a mis trabajos y tareas. Pero igual está bien. No olviden suscribirse, es gratis. Denle like al video. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.